¡Un punto bueno! 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 ¡Gracias! Y va a ir a la cuaca, ¿y? ¿Y a los peces? ¿Y a los peces? ¿Y a los peces? Sí, porque hace una suciencia. ¿Y a los peces? ¿Y a los peces? ¡Y a los peces! ...de corrales, seis novillos a la mano. Y en acuerdo al reglamento, el Puerto Animal lo corren las seis colleras de más alto puntaje. Y sus empates se los hubiesen en el último lugar. En esta ocasión, son seis colleras. ¡Cuidado! De cinco puntos buenos hacia arriba. Son las siguientes y subestas. La coñera número ocho, de los señores Álvaro Moreno y Antonio Tapia. Realmente de baneo, quince puntos buenos. La número once, de los señores Renato Lucía y Andrés Ruiz. Caballón y Puritano, cinco puntos buenos. Y requisitos. La número doce, Riquelme y Ulloa. Guainita y Arrebatado, diecisiete puntos buenos. La número trece, Valle y Cristi. El grande y tormento, seis puntos buenos. La número veinte, Borges y Valle. La número negra en reserva, seis puntos buenos. Y la collera número veintiuno, de los señores Daniel y Sergio Marín. En asencia y escasa, con ocho puntos buenos. Por votar, seis puntos buenos. Momento no de de todo. Vamos a proceder a coronar a la reina de este rodeo. La señorita Maite Borges. Coronan a la reina de este rodeo, la señora Janet Venén, socia del club de rodeo chileno de Castro. Ella recibe corona y banda. Más fuerte el aplauso para la reina de este rodeo, la señorita Maite Borges. Y como hoy reina, se electa la señorita Francisca Ñanco. Coronan a la reina, la señora Janet Venén, socia del club de rodeo chileno de Castro. Ella recibe corona y banda. Mentireza de entretenciones, goza. Fuerte el aplauso para la reina y la reina de esta rodeo. Aplausos. Suerte, señores Corveoles. Vamos corriendo el cuarto nivel de la serie campeón. ¡Gracias! 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 Un punto bueno. Queda la cancha un punto más. La atajada no definida, cero. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 El caballo cayó antes de ser enquinchado, cero. El caballo va a ascender, son la atacada, cero. 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 Barrera corrida, un punto vuelo. Corren de la Asociación Chilona. DDC. El club de rodel chileno de Castro. Gracias a la pela, y el agradecimiento a las empresas y agricultores que hicieron posible la realización de esta rodada. Nos referimos a los señores Marcelo Asencio, Iván Velázquez, Patricio Borges, Leónel Sánchez, Daniel Álvarez, Alex Barrientos, Hugo Alvarado, Jaime Carca, Ramón Torres, Flavio Alvarado, Víctor Saldivia, Milton Miranda, Ailuche Municipalidad de Castro, a Voces Cruz del Sur, a Helge, Control de Plata, y a Cofán, entretención, para que les pedimos un fuerte aplauso. Gracias. 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 ...de la Asociación Chiloé, por los señores José Borqui y José Miguel Valle, en figurón y grande cero, con seis puntos fue, a la puerta marina y marina, última collera, el cuartón. Un punto bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya está nomás, vamos con el paseo de los campeones y sus reyes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Solo por quererla, solo por mirarla, noche en la mañana... Más fuerte el aplauso para los campeones y la reina de este rodeo. ¡Ay, ay, 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 ay! Y fuerte. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, recito! ¡Vamos, recito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No se preocupen. 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 No se preocupen.